Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En el marco del programa Ciencia a través de las Artes Escénicas, un grupo de monologuistas científicos españoles, llamado The Big Bang Theory, se presentó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana con el objetivo de despertar el gusto por la ciencia mediante el humor. Su labor la realizan en diversas partes del mundo. Hemos tenido gran acogida entre el público y hemos empezado a crecer y a crecer. Entonces no solo en España. Cada uno de los actores que al mismo tiempo son investigadores habla de su trabajo con ejemplos asequibles al público, con metáforas y ejemplos de la vida diaria. Nosotros le damos unas píldoras de información científica de qué es lo que se está investigando ahora mismo en ciencia, algunas de las cosas, y bueno, les permitimos a ellos también que nos pregunten lo que quieran. El grupo está integrado por 16 investigadores de diversas disciplinas de la ciencia como biología, física, matemáticas, química y geología. En lo que va del año, el grupo ha realizado más de 150 actuaciones en diferentes ciudades de Suiza, Italia, Brasil, Argentina, Inglaterra y República Checa, entre otros. Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.